Corazón, corazón, me sientes de paz Corazón, corazón, no faltas por favor Corazón, corazón, me dejas de paz Si tú quieres, hoy puedo Me llamas, te invitas a cenar Cuando quieres, no quieres, no quieres No me desmerezas, te beso, me sientes Corazón, corazón, no faltas por favor Corazón, corazón, me dejas de paz Corazón, corazón, no faltas por favor Corazón, corazón, me llenas de paz Cuando quieres, no quieres, no quieres Te besas, te beso, me sientes Consent자가 tomando, me llena de paz Corazón, corazón, me llena de paz Corazón, corazón, me llena de paz Corazón, corazón, me llena de paz ¡Gracias!